A mí me encanta planear. De hecho, cuando estoy planeando el mes, la semana, tengo que hacer ajustes en el día, siento una sensación de energía, de ánimo. Cuando estoy planeando, me eleva el ánimo. Y eso quiere decir que me gusta mucho. Es como cuando doy una junta, cuando doy un entrenamiento, cuando emprendo un viaje, un recorrido, el hecho de programar, de ir a tal ciudad, de buscar los salones, el hotel, todo lo que requiere una planeación, eso me da, me eleva mucho la energía. Entonces, es una de las partes importantes. Gracias. 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 Pues quiero comentarles, para mí era muy complicado esto de la planeación. Yo era muy fácil de poder cambiar porque pues venía una familia de visitas, entonces pues yo ya no podía estar, no podía hacer algo porque eso reemplazaba, era más importante. Y me encanta cuando Leo habla de las prioridades de establecer la y me encanta, porque eso significa que eso, pero la pregunta que eso significa que eso, pero la pregunta que eso significa que tanto lo quiero. O sea, ese que tanto lo quiero con énfasis y todo, es que estoy dispuesto, que estoy dispuesta a sacrificar para lograr aquello que me he propuesto dentro de mi planeación. Entonces, establecer prioridad. Entonces, establecer prioridades es primero que todo darle la postura al negocio, darle la altura que merece el negocio, ¿verdad? Colocar el negocio en primera instancia. Y entonces no diga, no con el sentimiento ese o el sentido de que hay todo es el negocio. No, lo que pasa es que el negocio en este momento tiene una prioridad en mi vida. Me está sacando, me está sacando adelante, me está haciendo cambiar mi economía, me cambió mi salud, me cambió mi salud, está ayudando a miles de personas alrededor mío. Estoy transformando la economía, la salud, las finanzas, todo en mi vida se está transformando. O sea, que el negocio le tenemos que dar una prioridad. ¿Por qué? Porque el negocio en este momento es tu vida. O sea, todo se mueve alrededor del negocio. Y aquí no es que somos solamente detrás de la plata porque sabemos que si yo les hago la pregunta a todos, ¿a quién le gusta el dinero acá? Levánteme la mano, ¿a quién le gusta el dinero? El que no la levantó está peleado con el dinero. Entonces tiene que hacer un trabajo para reconciliarse con el factor dinero. Porque es que el dinero mueve el mundo. El dinero es una energía que mueve la economía. A ver, si te vas a un hospital, por muy buen hospital, por muy buena voluntad que tenga el hospital, pero tú no tienes un carnet, no te van a atender porque no hay el presupuesto para atenderte a ti gratis. Entonces no somos tampoco hermanitos de la caridad. Nosotros tenemos un negocio que nos interesa ganar dinero, mantener, mejorar nuestra finanza, pero también transformar nuestra vida y la de la gente. Por lo tanto, tenemos que darle la prioridad. O sea, yo les quiero compartir un trabajo de cambiar precisamente el calendario, precisamente el calendario. Yo aquí tengo mi agenda y dentro de algunas agendas traen el planeador. O sea, esta la tiene. Ahí dentro está el planeador y ya yo voy, ya yo en lo macro, ya yo sé las fechas claves y ya ya tengo como un mapa, ¿verdad? Y de eso se trata. No es que sea estricto, que no puedas mover nada, pero sí de hacer un presupuesto, un mapa de planeación. Y calendarizar significa que tú te estás comprometiendo, que tú estás tocando ya esa parte de tu compromiso, pero también de qué tanto lo quieres. Entonces hace ocho años para mí era muy importante y sigue siendo, por ejemplo, yo yo soy católica. Para mí era muy, muy importante mis novenas, las novenas de aguinaldos. De hecho, en el conjunto donde yo vivía, yo era la promotora y eso era lleno de niños y lleno de bien. Mejor dicho, yo hacía un pesebre y ta, ta, ta. Cuando hace ocho años yo empecé un cambio, una transformación, porque no es que vas a cambiar, vas a transformar. Lo que tienes, lo único que necesitas es que le muevas ese factor X, esa cosita que necesitas. Y resulta que yo dije, bueno, ¿cómo haré yo? Porque es que nosotros decidimos trabajar diciembre como si fuera dinero. Y fue un cambio que nos llevó a transformación. Entonces, para nosotros diciembre es el mes del despegue, es cuando más duro le damos, ¿ya? No nos las pasamos en centros comerciales, no nos las pasamos en despedidas de año, ni nada de eso. Lo que vamos, por ejemplo, vamos a los grados y vamos con la intención de contactar gente, de hacer un trabajo. Pero, ¿qué pasó? Con las novenas. Yo dije, yo no las quiero dejar porque son, hacen parte de mi vida espiritual, de mis creencias. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les propuse a todos los vecinos que ellos se la pasaban en centros comerciales, haciendo compras, gastándose diez veces más lo que ganaban en ese mes. Entonces, les propuse que hiciéramos las novenas a las ocho y media de la noche. Ya todos ellos estaban en casa y en vez de hacerla a las seis de la tarde, la empezamos a hacer a las ocho y media de la noche. Eso cambió todo. Eso cambió todo. No dejé de hacerla. Solamente le di la vuelta. Lo seguí haciendo. Entonces, aquí se trata de que planifiques en que si te gusta caminar, si te gusta lo que te guste. No lo dejas de hacer, pero lo acomodas de tal forma que tu negocio sea lo prioritario. Porque si hoy tú lo que quieres es cambiar la casa, quieres cambiar el carro, quieres viajar, quieres darle una educación a tus hijos, quieres tener una libertad financiera, ¿en dónde tienes que trabajar? Y aquí hablaba Leonardo acerca de las grandes acciones. Y estas grandes acciones tienen que ver con estas decisiones de qué es lo más importante para ti. Si tú le pones a un nivel que tú quieres alcanzar, por ejemplo, no sé, se me ocurre preguntarle aquí a Marleni, que está supremamente atenta en Guachetá, que ya está aquí así, ¿qué nivel quisieras? ¿Qué nivel quieres alcanzar en Omnilife? Si alguien me le ayuda y me le puede dar, o si no, dime, que yo te entiendo así, ¿qué nivel quieres? Háblame. Ah, buen día, señora Violeta, ¿cómo me le va? Sí, aquí estoy atenta a todo, anotando lo que quiero este año. Dios mediante el bronce supreme. El bronce supreme, ¿verdad? Este año no, será este mes. Bueno, este mes sí, ya, ya, hasta ahora ya. Este mes. Ya lo maté ahí. Si estás trabajando el 2022, acuérdate que son cuatro planes de 90 días. Entonces tú el primer plan de 90 días puede ser a tu plata supreme en el primer trimestre. En el segundo trimestre puede ser el oro elite. En el tercer trimestre puede ser... Si le metes la ficha, te concentras, lo vas a lograr. Pero entonces, ¿qué sucede? Que si ella se enfoca en que quiere terminar, porque la pregunta que hizo Leo... Disculpe, ya. Cuando Leo nos hizo la línea, la línea divisoria, esa de hoy, y luego hay el vehículo que es OmniLife, y al final dice diciembre del 2022. ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres tu cheque? ¿Qué nivel quieres? ¿Cuánta de deuda quieres pagar? Eso te está colocando a ti en un punto de definir. Que si tú eliges, si tú ahí colocas que quieres, por ejemplo, llegar a un oro premiero, a un oro elite, o a lo que quieres llegar en diciembre, ahí mínimo ya te estás ganando arriba de 10 millones de pesos. Y 10 millones de pesos te resuelven cualquier problema financiero. Te ponen a pagar deudas, te ponen a comprarte lo que quieras, te ponen a ahorrar lo que tú quieras. Entonces, por eso es muy importante que el punto número uno que encabece el tema de la planeación, en el qué quiero, escriban también esa palabra, qué tanto lo quiero. O sea, estoy dispuesto, estoy dispuesta a pagar un precio, a sacrificar algunas cosas, a transformar algunas otras, para lograr hacer esas acciones que necesito enfocar, para lograr eso que quiero en diciembre. Entonces, entra la coherencia, entra las acciones, entra la estrategia, pero supremamente importante que te conectes con el nivel al que quieres llegar. Porque el nivel define aproximadamente el dinero que necesitas, y mucho más. Entonces, comprometete con el nivel, porque todo lo demás, y miren, una de las metas que ustedes van a colocar, o lo que van a colocar, tienen que ser claros, porque a veces nos confundimos mucho cuando le damos vuelta a lo que queremos. No, es que yo quiero que todo vaya bien, yo quiero que en mi casa todo el mundo tenga salud, pues que haya armonía, y eso es como un todo, y ahí no hay nada. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos una planificación, tenemos que estar como muy, muy claros en qué quiero, que tanto lo quiero, qué estoy dispuesto a hacer, y enseguida entra la estrategia, las herramientas. Obviamente, Omnilag es el vehículo que nos lleva. Es que no he conocido otra empresa. Miren, hay, bueno, no voy a hablar de nombres porque, pero sabemos que hay muchas empresas que exprimen a sus empresarios, a sus empleados, y sabemos de muchas empresas que tienen disque líderes en sus empresas, que lo que hacen es llevarlos a cuello de botella hasta que se ahorquen y se les dañe la salud, y el dinero que se ganan ya no se lo quieren ni ganar. Prefieren no ganárselo, pero recuperar la salud. Ahí es donde se conoce, ahí es donde uno valora la salud. Nosotros aquí, como decía Leonardo, nadie nos manda un memorándum. Miren, yo estoy hoy en mi oficina, desde el primero de enero estamos trabajando en la oficina, la adecuamos, volvimos a las juntas presenciales, ayer tuvimos una junta extraordinaria, hicimos planes de 90 días, hicimos estrategia, tuvimos citas por Zoom, llenamos la agenda, los días de ayer, anteayer, de puras citas. Ayer yo hablé con cuatro empresarios en Miami, todos con planes. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Será que me va a cambiar en la vida en algo? Claro, es que yo estoy segura. Hoy estamos, ya tenemos aquí, miren, aquí estamos. Este es el listado de la gente que va a perder los contratos, va a perder los descuentos, va a perder los códigos. Ya, ya empezamos una estrategia para empezar a hacer las llamadas, llamadas y empezamos un mensaje, digamos, como una lista de difusión, pero tiene que ser personalizado porque cada uno tiene una información diferente. Entonces, ¿qué sucede? Ya me empezaron a contestar, no, no te preocupes, este mes los hago todos. ¿Ves? Entonces, nosotros vamos adelantando tareas, colocando muchas acciones que nos van a llevar a subir la producción, por los puntos que se van a dar, que nos van a llevar a que la gente se enfoque donde se tiene que enfocar. Entonces, ¿por qué? Porque el que quiero es que yo me quiero hacer diamante supreme, ¿verdad? Al final de diciembre yo quiero llegar al diamante supreme, pero el diamante supreme exige de mí que yo tenga también diamante premier y exige que yo tenga más gente comprometida en liderazgo. Entonces, ¿dónde voy a trabajar? En eso, en eso, porque me voy a enfocar en eso, en que la gente entienda que este es un negocio de comunicación y de liderazgo y que donde tú te comuniques bien, claramente, sin rodeos, muchas veces te va a costar que no te hablen, que te tengan resentimiento. Después se les pasa. Cuando ya ellos llegan al punto también van a entender que para liderar un grupo lo van a tener que vivir eso. Entonces, tú tienes que llenar tu agenda con acciones que estén enfocadas a tu nivel. ¿Ya? Si, por ejemplo, ¿quiénes quieren ser diamante premier aquí? En diciembre. Me encanta ponerle eso. ¿Quiénes quieren tener más de 10 millones de pesos de ingresos de aquí a diciembre? Listo. Entonces, ¿dónde se tienen que enfocar? Se tienen que enfocar en los mismos cinco pasos, pero con estrategia. ¿Cuál va a ser tu estrategia de consumo? Los productos que tú necesites, más la trilogía, más lo que necesites. ¿Cuál va a ser tu estrategia de menudeo? Va a ser, no sé, ayer hablaba con una empresaria y le decía, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, 10 cosas que haces. Y dije, ¿qué es lo que más resultado te da? Me dijo, el uno a uno. ¿Y qué te gustaría a ti hacer? Me dice, ir puerta a puerta. Listo. Me mandó a hacer unos volantes, se va a meter a hacer el uno a uno, pero ¿qué le pusimos a eso que ella quiere? Metas. Entonces, vas a hablar con 10 personas de aquí al 15 de enero. Tienes que tener ya más de 2.000 puntos de grupo. Tienes que tener 3 líneas activas. Tú tienes que tener más de 1.000 puntos. Esas son tus tareas. La estrategia son las acciones de cómo lo vas a lograr. El cómo, el cómo, el cómo. ¿Bien? Entonces, vamos orientando con muchas acciones enfocadas hacia lo que ella quiere. ¿Verdad? Pero también que ella lo disfrute, que no se vaya a enfermar, que no se vaya a estresar, pero sí un nivel de exigencia, de autoexigencia en el cumplimiento de la meta. O sea, que sea medible, que yo pueda decir, al 30 de enero tenemos una meta, la medimos el 10, la medimos el 20 y la medimos el 25 para lograr, para lograr. Toda meta que te pongas tiene que tener objetividad, tiene que ser medible, tiene que estar clara. Todo eso creo que ahorita nos lo va a compartir. Pero sí quería como afianzar esto del vehículo. Para mí ha sido muy importante asistir a los eventos, asistir a las capacitaciones, pero siempre y cuando dentro de mis metas está no asistir sola, porque si yo asisto sola no crezco. Y este es un negocio de qué? De comunicación y de liderazgo. Por lo tanto, tengo que comunicar a toda mi organización, así no vayan, pero yo tengo que decirles y tengo que hacerles ver la importancia de que vayan a un entrenamiento, a un evento de la compañía. ¿Por qué? Porque ya lo demás lo hace, como dice, ahí viene la fuerza de la sinergia. Tú lo pones en las trabaganas, tú lo pones en la gira de diamantes. Lo demás lo va a hacer el grupo que va, los testimonios, la visión del expositor, el ambiente, la energía, todo lo demás no lo tienes que hacer tú. Eso se llama apalancamiento. Te vas a apalancar en un sistema de negocio. Entonces, supremamente importante que ustedes le den la importancia, asistir presencialmente a eventos. Si todavía estás pegado a una, a una, a un Zoom, a un Facebook y no has salido de ahí, créeme, ahí no te vas a hacer solamente. Si hay gente que se ha hecho diamante, pero créeme que todo el día está publicando, está haciendo una tarea, pero para sostener eso en el tiempo también hay que salir, porque este no es un negocio frío, es un negocio de calor humano, de contagiar. Entonces, yo tengo que salir a los eventos, tengo que ir a las capacitaciones, tengo que leer, tengo que leer, me tengo que llenar de información empresarial de esta empresa. Pero además de eso, también tengo que asistir a entrenamientos especiales, a mentorías. Y si todavía no estás participando de eso, es porque todavía tienes que aprender a hacerte el 40%. Tienes que aprender a hacer tu lista de difusión, tu lista de prospección. Todavía tienes que entregar hasta que haga los 2.500 puntos. Por ejemplo, yo hago mentorías, mis mentorías, la gente que entra en la casa, 2.500 puntos. Si no hace 2.500 puntos, ni para qué, no lo hagas, no. Porque se tiene que, es como tú meter a la universidad a alguien que todavía no se ha graduado de bachillerato, tal cual. Entonces, si todavía no estás haciendo los 2.500 puntos, ¿cómo le vas a trabajar al diamante premier? ¿Cómo le vas a trabajar a los 10 millones de pesos? Entonces, ponlo como una meta, pero, perdón, como un propósito. Pero tu meta tiene que ser este mes hacer los 2.500 puntos. Yo solamente te voy a invitar a que hagas un ejercicio matemático. ¿Quién de los que está aquí tiene más de 10 personas en su organización? Levánteme la mano. Miren, son muchísimos. Si ustedes, cada uno, muy bien, si ustedes, cada uno de ustedes hace sus 2.500 puntos y esos 10 se enfocan en enseñarles a que haga 2.500 puntos, ustedes ya tendrían en PG puntos de grupo 25.000 puntos. Figúrense eso. Y con 34.000 puntos del grupo, ustedes se hacen oro elite. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? En el volumen. ¿Cómo hay que construir volumen? De forma inteligente. Enseñen a hacer a la gente sus 2.500 puntos. Para consumo, para distribución, para alcanzar el nivel, para ganarse los viajes, para absolutamente todo, para dar ejemplo. Los 2.500 puntos. Eso ya de por sí los pone a ganar enseguida en el primer mes un cheque gigante. Enfóquense ahí. Trabajen metas concretas para lograr que estas personas hagan sus 2.500 puntos. Por ejemplo, si no hacen sino 1.500, listo, vamos a ver cómo le aumentamos el menudeo, cómo también le aumentamos el consumo, porque hay gente que es muy buena vendedora, pero no consume. Entonces, por eso nunca no hace los 2.500 puntos. Entonces, a mí me gustaría que ustedes se enfocaran en esta parte tan importante que es dar ejemplo. Si tú desde el principio haces tus 2.500 puntos, no importa qué tanto te vas a demorar. Te demoraste 3 meses, 6 meses, un año, pero tú estás emocionado porque 2.500 puntos personales te están poniendo a ganar arriba de un millón y medio. Arriba de un millón y medio más la trilogía que te consumes. De acuerdo, entonces, pues yo decirles, para mí eso fue muy importante. Nosotros hace 8 años empezamos a planear de forma diferente el año. Para nosotros se convirtió diciembre y enero en la pista de despegue del año, lo que es diciembre y enero. Por eso estamos trabajando todo lo que es diciembre y enero en lograr. Y me siento supremamente orgullosa y quiero felicitar a todos los que están aquí en la organización. Tenemos todas las líneas activas, no hay nadie distraído, eso me llena de orgullo, pero ha sido un trabajo. Ha sido un trabajo porque hace 8 años todo el mundo era viole, pero es que yo me voy de vacaciones. Hoy día yo le digo, no son tiempos de vacaciones. Y si vas a salir, sal sin dejar de hacer. Bueno, sigue haciendo, pero concentrado, ya haciendo lo que te corresponde. Y hemos conseguido eso. Entonces eso es lo que enseñamos, a que cada línea esté enfocada en hacer sus 2.500 puntos, su menudeo, su consumo, que tenga su plan o su estrategia para prospectar, para meter gente a las juntas, que tenga un equipo donde apoyarse. Porque si hoy, yo creo que todos aquí tienen equipos, pero es muy importante que el equipo no sea solamente para reunirse en el Zoom, sino que el equipo funcione como una comunidad. O sea, que tengan la capacidad de llamarse el uno al otro para ayudarse. Que haya como una solidaridad en la que yo te doy mi conocimiento, tú me aportas, yo aprendo mucho de todos los jóvenes. Es increíble. Y les decía yo ayer en el primer entrenamiento que tuvimos de equipo, que yo no me puedo comparar con los jóvenes. Yo tengo jóvenes que tienen más de 400 afiliados en primer nivel. Y yo tengo 96. Y yo nunca me voy a poder comparar porque ellos, ellos vuelan. ¿En qué gano? En la constancia. En que no hemos parado. ¿Ya? Entonces este es tiempo de planeación. Este diciembre que pasó fue muy bueno para nosotros. Nosotros cerramos el nivel con un 20% prácticamente, se puede decir con más de un 20% de aumento en la producción del volumen de PLD. Eso, mis amigos, es crecer la producción. Es, en vez de que la gente regalara, eso fue todo un trabajo, en vez de que la gente regalara aguinaldos, cualquier cosa, pues nosotros todo lo que no da puntos no lo regalamos. Todo lo que se regala son cosas que den puntos. Ahí están nuestros aguinaldos, nuestros regalos de fin de año. No distraemos otras cosas que no sean en esa, en lograr nuestros 2.500 puntos. Y eso nos permitió que muchísima gente, prácticamente toda, creo que nadie se nos quedó, que estuviera calificando a Egipto este año, este mes de diciembre. Y que ahora en enero ya despeguen sus organizaciones. De hecho, aprovecho para felicitar, aquí tenemos a Edison y a Juliet, que ya llevan más de 2.000 puntos personales. Más de 2.000 puntos personales. Ayer trajeron un equipo que ya, con el que van a trabajar. Y eso, mis amigos, es lo que hay que hacer. O sea, no dejar distraerte. Miren, 4 días y ya tienen 2.000 puntos personales. Quiere decir que van a terminar con 4.000, con 5.000 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que están ganando más dinero. Entonces, el que no gane dinero aquí, lamentablemente se tiene que ir. Se quedará como consumidor. Pero yo lo pito. A que planeen su año ganando dinero. Por eso es muy importante que se reúnan con su equipo. Que se reúnan con sus líneas. A planear qué quieres. Qué tanto lo quieres. Qué estás dispuesto a hacer. Qué quieres lograr. A ver, las metas. Sí, pero no metas escuálidas. Metas con números. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántos afiliados? ¿Cuántos nuevos clientes? ¿Cuántos nuevos empresarios? ¿Cuántos equipos voy a trabajar nuevos? ¿Con cuánta gente voy a estar hablando? A ver, mi lista de acciones. Mi estrategia. Tienen que tener estrategia de venta. Estrategia de consumo. Estrategia de prospección. Aprovecho para felicitar. Bueno, yo no. Pero para decirle las gracias a Leonardo. Por la capacitación que dio ayer para los inexpertos. Yo me considero inexperta. Porque yo soy muy buena vendiendo. Cerrando ventas presenciales. Por redes, no. Entonces, eso no me hace ni menos buena ni menos mala. Dice Ignacio Belandia que todo el que no lo sabe hacer es válido hasta que lo aprende a hacer. Entonces, el que sabe hacer solamente por redes sociales, aprende a hacerlo presencial. Se caen las plataformas y se quedan sin nada. Cambian los algoritmos y se quedan sin nada. Y el que lo sabe hacer de forma orgánica, aprendamos a hacerlo por las redes sociales. Las ventas por redes sociales. Hacer esa campaña fue extraordinaria. Esa capacitación. Y yo les digo que si nos enfocamos en aumentar el volumen de consumo. Si cada uno de ustedes, aquí vemos 164 personas. Si cada uno de nosotros solamente hiciera mil puntos, estaríamos hablando de un incremento de 164 mil puntos. Con 200 mil puntos, ustedes llegan a diamantes, el volumen de 200 mil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar el consumo. Mucha gente hace el negocio sin consumir. Y en la planificación, si el consumo no aparece, vas a estar haciendo un negocio tradicional. Un negocio tradicional. Suena fuerte porque cuando yo veo que la gente empieza, no, violes, que aquí la cosa está difícil. No, violes, que aquí la gente no se puede. Yo digo, a ver, ¿qué estás tomando? No, yo estoy tomando el Optimus, estoy tomando el Ocniplus. Estoy tomando el Estar Bien, amiga. Estás muy relajada, suspéndese a estar bien, métete con el Biocross cuatro veces y vete a correr. Activa tu circulación y ponte a leer y ponte, ocúpate en algo que no te dé oportunidades, que tengas un pensamiento de saboteo. Porque el saboteo existe, existe todavía. Yo le puedo decir que yo a veces vengo manejando y me vienen pensamientos y cuando me doy cuenta y digo, bueno, bueno, nada, fuera, fuera pensamiento. Yo todo me lo merezco, yo soy capaz. Y hago mis afirmaciones y en automático desaparece toda nube que quiera opacarte, que quiera ponerte detrás del telón. Tú tienes que estar en escena, adelante, fuera, donde la gente te vea, donde tu equipo diga, guau, Víctor, bravo, Víctor, hola, Juan, me encanta, Juan, lo que vienes haciendo. Pero si no haces, no hablas, no propones, no guías, no haces que las cosas sucedan, tienes que llamar. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de respuestas que hemos tenido en este tiempo. De gente que tú dices, no, es que este tiempo está muy ocupado, olvídate. El 31 de diciembre, ¿quiénes de los que están aquí tuvieron invitados en la junta? El 30, el 30 de diciembre, ¿quiénes tuvieron invitados? Yo tuve cinco invitados en la junta, 30 de diciembre. Lo cual quiere decir que hay gente que sí está dispuesta a planear, a empezar, ¿verdad? Pero el primero que tiene que empezar eres tú. Si tú estás pensando, entonces ahora, ay no, Colombia se está cerrando por el tema del Omicron. Entonces ya, por ejemplo, en Barranquilla, clausuraron los carnavales, se cerraron las fiestas. O sea, en Barranquilla, se cerró la fiesta del Loa, de los Reyes, que eso mueve al universo. Pues para mí me da igual si lo abren, si lo cierran, si hay fiesta, si no hay fiesta. ¿Por qué? Porque continúo. Yo tengo mi comunidad a la cual la llamo, le hablo, la conecto, le hago ver la importancia de que este mes quiera saber para dónde ir. Entonces yo propongo, les quiero dar un ejemplo, porque sé que Leo tiene una capacitación sobre lo que, de la planeación, pero simplemente les quiero decir, yo hice una llamada a una niña de apoyo para apoyar una línea que no la conozco, que no la conozco, pero le planteé que me diera unos referidos acá en la ciudad para apoyarla. Me lo dio, yo fui, la presencialidad es magia, magia. Las tres veces que llamé por teléfono a estas personas me dijeron, no, no nos interesa, no nos interesa. Pero como yo tengo como valor la intensidad, soy intensa, y me gusta cuando veo a una persona intensa, digo, es diamante, ese es un diamante. Entonces yo sé manejar esa parte y las enseño. Digo, hay que ser intenso pero prudente, ¿no? Saber en qué momento. Entonces ya no me le fui por ahí, simplemente le dije, me gustaría conocerla. Fui, la visité. Ya estando ahí me decían, no nos vamos a meter, no nos vamos a meter. Yo le dije, no, no, no se preocupen, yo vengo a contarle. Al final dijeron, sí, nos vamos a meter, sí, nos vamos a meter y ya están en el segundo mes del 40%. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y llamo a la amiga, a la patrocinadora de ellos y le digo, bueno, viste que ya lograste un broncelín. Te está ganando el 20%, que mal contado son 150 dólares de todo lo que vienen haciendo, más de 3,000 puntos. Entonces, ¿quieres irte a Bronze Supreme este mes y aprender a hacer el negocio? Sí. ¿Qué hay que hacer? Esto y esto y esto. Entonces ya, hay un norte para ella. Ya, me he propuesto que hay gente latina en Estados Unidos que tiene 3, 5, 6 trabajos y que puede dejar de hacer esos trabajos y ser más feliz, y ser más feliz. Pero toda esa gente que se ha ido, los latinos, para Estados Unidos, son gente que no es feliz allá, no tiene tiempo. Los ingresos son para sostenerse allá. O sea que son sobrevivientes. Son sobrevivientes del sueño americano. Y yo me he propuesto a cambiarle la vida a todas esas personas. A proponerles. Porque todas esas personas tienen su familia en alguna parte de Colombia, en la nueva parte de Ecuador, en alguna parte. Y apoyándoles sus organizaciones, vamos a lograr. Entonces, así es, ya esta persona me dijo, sí, voy por eso. Cuando yo logre un sí, un compromiso. Yo si la persona no me da permiso, no avanzo. Creo que Edison ayer fue testigo, ¿no? Que él llevó a una afiliada. La afiliada estaba así como... Yo le dije, mira, ¿tú quieres ser distribuidora o quieres ser empresaria? Y me dijo, no, ¿o quieres ser líder? ¿Cuál de las tres? ¿Quieres ser empresaria, líder o distribuidora? Me dice, no, yo quiero ser... Yo soy líder. Le dije, ¿pero te quieres formar como empresaria y líder? Y hasta que ella no me dijo sí, no avancé. Me dijo, sí, yo quiero formarme como... Ah, listo. Me das el permiso, entonces te voy a formar. Pero eso sí me vas a permitir que te diga qué debes hacer, qué de pronto haría mejor así. O sea, con ese permiso vamos. Y vamos. Y te aseguro que vamos a lograr muchísimo. Entonces, hablen con su gente, los que ya tienen pininos de liderazgo. Y los que no, hagan caso. Hagan caso. Porque siempre les he echado la historia de que una vez vino Leonardo a Barranquilla y desde que veníamos del aeropuerto acá, me dijo, vámonos directo para el local y me vas a permitir hacer unos cambios. Y si no me lo permiten, ni me diga porque ni hubiera venido. Y yo le dije, listo, sí. Y cuando llegó a mi centro de negocio, me dijo, esto parece una cafetería. Y era verdad, sino que yo no lo reconocía. Las mesitas, teníamos para recibir a la gente que venía a tomar café y a echar cháchara. Y hablábamos de vez en cuando, pero nos faltaba el enfoque. El enfoque de liderazgo. Y bueno, lo acepté y empecé a hacer caso y a hacer caso y a hacer caso. Y empezamos a crecer muchísimo. Y de verdad, le agradezco mucho a Leo, por eso siempre lo digo públicamente. Yo tuve un mentor muy joven, que puede ser mi hijo, pero hagan caso. Porque entre más se tarden en hacer caso, más se tardan en que la gente de ustedes les haga caso. Den el ejemplo en la planeación, que los vean, que los vean con su agenda, que cuando les pregunten cómo están, les digan aquí planeando el año. Aquí planeando el año. Con mi agenda, con mi planificador, ya yo sé, tengo aquí también la gira, tengo un viaje a Cancún. Yo sí había comprado ya tiquetes para Guadalajara, así que me quedé con los tiquetes comprados el 4 de, para 4, 5 y 6 de febrero. Entonces me toca ir. Pues me toca ir. Algo voy a hacer allá. Y ya estoy planificando. O sea, con cada línea, tengo un espacio. Cada uno de ustedes, si tiene más de 5 personas, tiene que reunirlas. Y si no tiene más de 5, pues uno a uno. La importancia de que ustedes se reúnan para planear. Que la gente los vea conectados en el planear. Que la gente los, se dé cuenta que ustedes están a modo planeación. Todas estas dos semanas vamos a estar planeando, planificando, cuadrando fechas, agendando eventos, organizando dónde voy a estar, qué centro de negocio voy a estar. Voy a estar muy conectada con la planeación, con la agenda, con los equipos, con las cabezas de línea, hablar para ver a dónde quieren ir ellos. No solamente para este mes, sino ya para planificar. Eso se llama la visión. Vamos ampliando la visión. Y de esa manera, vamos a ir logrando muchísimo más. Ok, ok. Bien, listo. Ok, listo, Walter. Ok. Entonces, me parece supremamente claro que ustedes hoy se den cuenta de la importancia no solamente de planear, sino de colocarse metas. Entonces, vamos a que escriban las metas. Ya cada uno sabe qué nivel quiere. Nos vamos a enfocar en qué quiero. ¿Verdad? Qué quiero, qué tanto lo quiero. Para dónde voy. Voy a agendar y voy a planificar lo que quiero hacer, pero también a agendarlo. Le voy a dar importancia a cada semana a nuestro sistema de negocios, que es el vehículo que me lleva a alcanzar. Y ahí entra la constancia, la puntualidad, la disciplina, la determinación, la educación financiera, muchas de las cosas que Leo siempre nos dice. Entonces, a ver qué le vamos a hacer, qué le vamos a sumar a eso vamos a trabajar con nuestros equipos las tareas de las metas. Si yo tengo como meta si me, Emperatriz abrió. Emperatriz, ¿cuál es tú? ¿Ya pudiste abrir el micrófono? Emperatriz, ¿no? Ok. Ahí ya. Adelante, Emperatriz. Bueno, mi meta para diciembre 31, 20, 22, es llegar a Oro Supreme. Ya comencé con la proyección del plan de 90 días de los tres primeros meses. Y bueno, aquí tengo ya todo planificado. Yo me reuní con nuestra líder, Sonia, y ya todo eso lo tenemos listo y el plan de acción. Muy bien, ese plan de acción es amplio, pero para llegar a Oro Supreme y Emperatriz, ¿qué necesita el Oro Supreme? Dame, dime tú, ¿cuántos puntos personales necesitas? Al Oro Supreme, puntos personales más de 2,500. 2,500. ¿Cuántos puntos de grupo? ¿Puntos de grupo? Más de 12,000. 10,000. Ah, 10,000. ¿Cuántos puntos de línea descendente? De línea descendente, 15, 15,000. 80,000. Oh, y en tu estructura, ¿qué necesitas? Para el Oro Supreme. Bueno, eso es claro, vas a necesitar conocer el plan de compensación. Porque si no conoces el plan de compensación, no te lo tienes que aprender de memoria, pero lo tienes que tener a la mano hasta que te lo aprendas. porque está bien que no sepas, por ejemplo, cómo llegar a diamante, pero si tú lo que quieres es llegar a Oro Supreme, sí tienes que saber qué necesitas. Porque si no sabes qué necesitas, no vas a hacer el cómo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tú puedes fraccionarlo por metas. en el primer trimestre actualmente, ¿cómo apareces? Actualmente. Broce Supreme. Ok, está como Broce Supreme. Pues yo la tarea que te propongo para este mes, te propongo, tú verás si la haces o tú me dices no, es que te vayas a Plata Supreme. ¿De acuerdo? Entonces, que en el intento lo lograste, fabuloso. ¿Qué necesita el Plata Supreme para que te ganes el bono? 2.500 puntos personales, 12.500 de grupo para que te ganes el bono, porque después vas a necesitar solo 10.000, pero para ganarte el bono 12.500 y ya de ahí más. Pero, y necesitas cuatro bronces elite y yo sugiero que se hagan cuatro bronces suprime. ¿Por qué? Porque así tenemos asegurado que no se caigan y no hacemos, no trabajamos cuatro, sino cinco. De esa forma vamos asegurando. Ahora, si ella lo logra, fantástico. Y si no, ya se está acercando, ya se acerca al elite. Entonces, ya lo que le falta es muy poco. Pero para seguir avanzando, ya ella va a necesitar tener PLDs, porque ya cuando ella entre en Oro Premier, en Oro Elite, en Oro Supreme, ya la empresa le va a pedir 34.000 puntos de PLD, 12.000 de, en Oro Premier y te va a pedir 80.000 puntos de PLDs al Oro Supreme, 200.000 al diamante. Si ustedes eso no se, no lo ven, o sea, lo ven así como fácil, pero no saben cómo ir, no hay cambio, no hay transformación. ¿Cómo se transforma? Entendiendo que, emperatriz, si tú lo que quieres es llegar al Oro Supreme, tú tienes que aprender a generar en tu negocio plata Supreme. Tu negocio tiene que tener plata Supreme para que puedas generar puntos de línea descendente. De lo contrario, no, puede pasar 10 años y no vas a generar PLDs que son los puntos de línea descendente. Eso lo tenemos que aprender y por eso necesitamos entrenarnos en el plan de compensación. Supremamente importante que lo que lo que lo impriman o que lo tengan en su blog de notas digitales o si no que se que lo coloquen en un cuadro. Yo no sé, pero a mí me ayudó muchísimo y yo por eso ayudo. Yo decía, espérate, ¿qué necesita ella? ¿Un plata el I que necesita? ¿Un plata Supreme, un Oro Premier que necesita? Y de esa manera te vas volviendo hábil, hábil y vas teniendo la respuesta. La primera respuesta es el nivel que tú quieres llegar en diciembre. Apréndetelo porque para que te lo para que no solamente te lo sepas, sino que lo empieces a comunicar. ¿Ok? Y lógicamente que necesitas un nivel de compromiso al 100%. Una persona que coloque como como propósito llegar al 31 de diciembre como un Oro Supreme, yo lo jalo pero le digo me das permiso pero palo te voy a dar. y si me da el permiso vamos porque vamos y si no me lo da quédate ahí como Bronze Supreme puedes estar toda la vida ahí como tú quieras tú eliges pero si necesitas ayuda no dudes en pedirla y si quieres si tienes mire grandes sueños porque estamos hablando que un Oro Supreme como mínimo se gana 18 a 20 millones de pesos mensuales. Entonces a grandes sueños grandes acciones. ¿Dónde están esas grandes acciones que tienes que hacer? ¿En dónde está que te tengas que mentalizar a que adiós televisión adiós reuniones familiares adiós o si las haces las haces con un doble propósito de conseguir gente pero algo muy importante tu sistema de negocios no lo puede fallar martes jueves y sábados y los miércoles en capacitación prácticamente se puede decir que todo lunes, martes, miércoles jueves y sábado tienen el viernes porque el lunes es para los nuevos también entonces están comprometidos y el espacio que tengan libre es para llamar es para contactar gente es para entregar producto es para reunirme con los equipos es para prepararme para lo que viene entonces tengo que tener esa gran capacidad de trabajar varias cosas a la vez y eso es liderar entonces por eso les digo que la comunicación y el liderazgo aquí va a ser fundamental a la hora de planear la planeación lo es todo y alguien lo dijo así y me encanta porque dice ¿qué es planeación? es la lo que la transformación que sucede en el antes y el después es eso el que no planea no llega a ningún lado cuando empiezas a planear cambia la energía cambia la visión empieza a moverse todo y tú te conectas con la abundancia porque hay un propósito divino y es que Dios quiere que a sus hijos les sucedan cosas buenas nadie que Dios no va a querer que a alguno de ustedes les pase algo malo entonces vamos a conectarnos con todo lo bueno que nos va a pasar con todo lo bueno que Dios quiere que nos pase y desde ese lugar voy a empezar a construir a conectarme con lo positivo ¿qué es conectarte con lo positivo? ¿qué es conectarte con la energía? con la actitud positiva con la bondad del mundo con la con lo bueno que tiene la gente es dejar de ver lo malo es dejar de ver lo feo es dejar de ver lo negativo en la gente entonces ¿qué pasa cuando te conectas? te llama un empresario y te dice o tú te das cuenta además me inspira me inspira me retroalimento con eso y con esa misma retroalimentación me voy o sea yo me inspiro y me voy a retroalimentar a mis otros equipos pero si yo no me conecto sino que ay mira hice la reunión y nadie vino no llame y no me pidieron estoy conectada con la carencia entonces desde ese lugar nada va a suceder bueno necesitas conectarte con lo bueno que hay en ti con lo bueno que Dios quiere necesitas reconocerte que eres capaz que lo mereces y que tienes el mejor sistema de negocios la mejor oportunidad del mundo nosotros a veces creemos que cuando damos una junta de oportunidad le ofrecemos a la gente la oportunidad pero yo te quiero decir reconoce que tú estás en la mejor oportunidad del mundo cuando empiezas a reconocerlo tu lenguaje cambia tu discurso se transforma ¿por qué? porque empiezas a aceptar a querer la empresa a enamorarte de la empresa y hay una gran diferencia entre hablar de la empresa y hablar cuando tú sientes que es tu empresa ¿ya? y que sabemos que hay una diferencia que Omnilay es el fabricante y es el máximo distribuidor pero y que nosotros somos la empresa pero como somos una comunidad morada nos sentimos como uno vamos todos por eso se llama comunidad porque hay algo en común tenemos el mismo propósito transformarnos para transformar la vida de todas las personas yo les quiero decir que planeen planifiquen en la planificación está todo uno debe planificar todo 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 qué libros me voy a leer qué voy a escuchar pero también coloquen una listica de lo que los los ha mantenido en la mediocridad en esa en ese lugar donde no crecemos que le llamamos eh un lugar eh donde nunca queremos estar que es donde no crecemos yo le digo la mediocridad qué hago yo para mantenerme en la mediocridad me quejo todo el tiempo entonces póngale quejarse una cruz y haga la lista para que usted mismo también como identifica las cosas positivas identifique las cosas negativas que que tiene que suprimir cuando las suprime hay transformación deje la crítica deje de criticar a los que tienen resultados es el mismo hilo es la misma barra la admiración la crítica la admiración la crítica como no soy capaz de reconocer que lo admiro pues lo critico pero si yo aprendo y por eso hay que leer y hay que darse cuenta empiezo a reconocer a esa persona la admiro la dejo de criticar y mi vida se transforma entonces dejemos de criticar dejemos de de quejarnos la queja es pobreza no he visto al primero que se queja que salga adelante de hecho ustedes la gente de Cali tuvo y la de Colombia porque aquí en Barranquilla también lo hubo como nos partieron los vidrios y la y una manera de quejarse que deterioró a Colombia eso lo que trae es pobreza eso o sea no se quejen no se quejen demonios yo crecí con es la me gronacidad no te entendí tienes un término que no conozco bien sí todos crecimos con la mediocridad porque cuando a ti te dicen avanza vos cómo vas avanzando poquito pero seguro en mediocridad cuando a ti te preguntan cómo te va y tú dices bueno ahí la llevamos en mediocridad tú tienes que identificar que para que tu vida tu mente tu pensamiento mire planeación es todo lo que piensas todo lo que hablas todo lo que actúas todos los comportamientos que tienes esos definen tu planeación del 2021 por eso tienes que identificar qué quieres y qué no quieres no es solamente qué quieres qué no quiero más en mi vida si les ha pasado de pronto que hay en su casa algo que no les gusta pero lo aguanta por ejemplo una pared dañada una pared que está toda carroñosa que la pintura se le cae y usted dice ay hijo de madre pared tan horrible cuando tengo que comprar ¿por qué no lo hace? no porque tengo que comprar la pintura y no tengo plata pero te quejas pero no hacen nada ¿ya? entonces capaz de transformar esa pared de decidir este mes saco los 50 mil pesos del galón de pintura y así yo misma me toca hacerlo con una espátula yo lo hago pero la quito y la transformo ¿y qué pasa? cuando la miro nuevamente digo lo hice lo logré qué emoción y empiezas a cambiar así también hay personas en tu vida hay personas que todo el tiempo te critican te jalan la pita no ven si no lo negativo tuyo y lo que puede ser una cualidad lo ven como una un defecto y te pueden estar diciendo al lado que tú eres muy gritón que tú eres muy intenso que tú eres una persona que no sabes hablar y lo que te puedo decir es que justo ahí lo que tienes que te está mostrando un aviso que ese es tu talento que ese es tu talento hablar ser intenso mostrarle a todo el mundo lo que tienes es que ser aprender hacer hacerlo de forma inteligente entonces no te creas lo que las personas alrededor si son cosas buenas recibelas si no son tan buenas repélelas no dejes no dejes que nadie ni tus padres ni tu marida ni tu marido te quiten tus sueños no te dejes robar los sueños ni de tus hijos porque nosotros los padres somos muy buenos hemos sido aprendimos a quitarle los sueños a nuestros hijos y nuestros hijos también aprendieron a que ellos inconscientemente pues también le quitan los sueños a los padres entonces no ya tú estás muy viejo no ya tú para eso no sirve preste acá yo se lo hago y cuando tú quieres aprender ya te lo hicieron y entonces tú dices no pero no aprendí no no te dejes puedes tener 70 80 años el ejemplo lo tenemos Ignacio Belandia una persona con más de 75 años tiene 76 creo que tiene los sueños vivos las acciones vivas las manos vivas la mente viva sus palabras espectacularmente vivo viene a Barranquilla estoy emocionada emocionada porque viene un doble diamante después de casi tres años que no lo teníamos en Barranquilla y viene a darnos este super entrenamiento y una super junta y al día siguiente vamos a tener seminario y yo quiero invitar a todos los que tienen gente en Barranquilla o a los alrededores envíen a su gente envíenla porque la visión les cambia de igual manera es nosotros tenemos que aprender a escuchar a los que tienen resultados por eso no una persona que no está haciendo el negocio no es la indicada para decirte que esto no funciona esto funciona cuando mejoras tu salud cuando ganas dinero cuando te empiezan a llegar los cheques y cuando te vuelves mejor persona porque te has transformado los pensamientos y por ende las palabras y por ende los comportamientos y tus acciones también se han transformado y eso la gente lo nota y créeme que te van a empezar a seguir y ahí es donde empieza un crecimiento imparable que nadie lo puede detener yo vivo muy muy agradecida con Dios porque digo que soy consentida de Dios pero muy muy agradecida con Jorge Vergara por haber pensado en la gente porque las empresas piensan en sus ganancias Jorge Vergara pensó en transformar al planeta con un sistema de negocio que favoreciera a todos somos una economía solidaria esto tiene que estar en la planeación el lenguaje tienen que hablárselo a la gente la gente no está acostumbrada de pronto a hablar sino de números quiere recibir cuánto va a ganar pero cuando tú le cuentas cómo ha cambiado cómo se ha transformado la vida de cada una de estas personas que componen nuestra organización y la de fuera la gente se queda mirando y se da cuenta que hay una gran diferencia esta es una empresa de lujo y me voy me siento muy orgullosa de ser de tener una un código que nunca lo he perdido ni lo voy a perder y que la gente que está conmigo se está transformando y he escuchado en este diciembre y en este enero ya a empresarios que ya hablan diferente que ya tú los escuchas y dicen yo tengo que mejorar mi puntualidad porque mi puntualidad está dependiendo de otra persona y cuando depende de otro el que tiene que trabajar eres tú porque la puntualidad solo depende de ti y hay un principio que trabajamos como líder la puntualidad la puntualidad entonces el compromiso es con nuestros sueños gracias le doy también a toda mi organización que también me ha aprendido a entender a comprender y a querer porque yo siento que me quieren entonces yo nunca me conecto con lo malo yo digo ellos me quieren me lo expresan me lo dicen he cambiado he tratado me he transformado porque ya aprendí a decirle las cosas con su permiso no a que yo pum 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 me despacho y les digo no yo lo hago de una manera que ellos lo reciben y tenemos que ir llegando a esos niveles a esos niveles en donde yo sin ser sin dejar de hacerle honor a mi ser puedo comunicarme pero también puedo mostrar una visión que es lo que hace el líder y y y y